...señal, si no lo hacemos mañana, y espero que las noticias sean un poquito mejores, pero bueno, es lo que nos tocaba, yo creo que contar la realidad de lo que está pasando en el club. Por último, nos quedan dos balas para intentar salvar la temporada, dos. La final de la Champions del fútbol femenino, a lo mejor vamos a San Mames. Y la final de la Champions del fútbol masculino. Y que en Madrid nos ha confundido. No nos llegaremos a bañar, pero yo me lo pensaría. ¿Qué tal familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Un fuerte abrazo y bueno, ya vimos lo de esta gente, ¿no? Les quedan dos balas para salvar su deplorable temporada. La Champions femenina, que ya vimos que también hay cierta polémica en ese aspecto. Y la Champions que no gana el Real Madrid, porque si no, se vienen para abajo. A ver, el podcast de J. Jordi nunca decepciona. Creo que es una oda a lo que es el barcelonismo y una oda a lo que está pasando con Xavi Hernández. Que por cierto, por ahí se habla de que su puesto ya corre peligro y que lo van a despedir antes de que acabe la temporada. Lo cual yo creo que me hundiría y me tumbaría por completo. Porque yo quiero que el entrenador del Barcelona continúe toda su vida ligado a ese club. Pero bueno, vamos a escuchar de lo que va a venir, porque son cosas muy interesantes que hay que comentar, que hay que hablar, que hay que reflexionar para no caer y nunca ser como ellos. Está pasando no pinta muy bien, no pinta muy bien. Hasta el punto de que hoy jugamos contra la Almería y yo no me atrevo a decir de que Xavi seguirá la temporada que viene. Esto es lo que hay ahora. ¿A la rueda de prensa de ayer de Xavi te consta, o a alguien de aquí os consta, que ha sentado mal en la directiva? Ha sentado mal. Ha sentado mal sobre todo por esto que te contaba, porque en realidad viene a decir exactamente lo contrario de los argumentos que convencieron al presidente. Por lo tanto, la primera reacción, atónitos. Xavi, Xavi para mí todavía tiene una posibilidad. Ha ganado hoy en la Almería y después del partido pedir disculpas por lo que dijo ayer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De verdad Joan Gaspar, expresidente del Barcelona, está diciendo que Xavi tiene que pedir disculpas por lo que dijo el día de ayer? Pero vamos a ver, ¿qué dijo Xavi el día de ayer que no fuera real? El Barcelona está en una posición muy difícil para poder competir en cuanto a fichajes, en cuanto a la próxima temporada y prácticamente en una nula posibilidad de a nivel europeo también poder hacer alguna cosa importante. Ahora resulta que como yo siempre les he venido repitiendo aquí en el canal y te lo digo de verdad, hasta entre ellos mismos, si tú no estás contra mí, si no estás conmigo, estás contra mí. Es un dogma que vienen repitiendo siempre, que vienen haciendo valer incluso entre ellos mismos. Yo no puedo entender que sean de verdad tan sexistas y tan, o sea, tan faltos para poder aceptar una opinión de alguien más, incluso de su propio entrenador, que por primera vez en todo su mandato o temporada, ha dicho algo primeramente decente, coherente, acorde a la realidad, pero esta gente no te lo va a aceptar. Y te lo vuelvo a repetir, son capaces de atacar incluso a su propio entrenador. Vamos a ver más adelante lo que dijo este señor, que aparte, es que no sé, ¿recuerdan el que habló sobre lo de reunir los cinco euros y todo lo demás? Pues ese mismo ataca con todo al entrenador catalán. Y sobre todo porque ahora escuchando a Toni, hay una cosa que tenemos que decir, sería sorprendente cambiar de opinión, podría resultar sorprendente si no fuera porque ha cambiado el relato el propio Xavi Hernández. ¿Xavi Hernández cómo consigue convencer al presidente de que continúe al cargo del banquillo? En base a la ilusión, a decirle que lo ve claro, que lo va a conseguir, que hay equipo, que se va a adaptar a las condiciones económicas y por lo tanto de fichajes del club, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa solamente diez días después que hace una rueda de prensa, donde dice que hay el equipo que hay, que no se puede luchar contra los grandes, que hemos de aceptarle la realidad? Es decir, exactamente lo contrario de lo que le dijo el presidente. Si le dice exactamente lo contrario a lo que dijo el presidente de forma pública, yo entendería, simplemente entendería, no digo si comparto o no comparto, pero entendería que el presidente también cambiara de opinión, porque parece que el entrenador ha cambiado de opinión. La rueda de prensa es una parte del pensador, es muy complicado, por lo tanto yo espero que rectifique y si rectifica, o sea que no sé si lo hará o no, entonces pues vuelve a ponerse donde estaba y vemos entonces lo que hace el club, ¿no? Pero el socio necesita una rectificación. ¿Y sabes por qué tiene que rectificar? Pero vamos a ver entonces, Xavi Hernández no tiene razón en decir que es muy complicada la situación del Barcelona, no se ajusta entonces a la situación real del club, y me acaba de decir este hombre que entonces despedir a Xavi sería completamente válido, porque entonces cuando en un momento se confirma su continuidad, es porque al mismo presidente su entrenador le vende ilusión, o sea que mientras a mí me vende esa ilusión, yo estoy tranquilo, pero si tú me dices la realidad, pues entonces hay que echarte, porque entonces yo ya no confío en ti. ¿Qué ridículo sería, pero de verdad, un ridículo, un despropósito monumental, que a Xavi Hernández lo despidieran con apenas dos semanas de la confirmación de su puesto? Sería un ridículo monumental. Después de todo el teatrillo que montaron en la casa del entrenador, con sushi, yendo ahí, DECO, Comité Directiva del Barcelona, o sea, ustedes saben el ridículo que sería, y aparte lo que nos están dando a entender, que mientras haya ilusión, entonces aquí la cosa va perfecta, pero si tú comienzas a decir la verdad, entonces te echamos porque no nos conviene. Lo más grave viene a continuación, una confirmación de Toni Freyza, una declaración de Toni Freyza, que este mismo hombre, Toni Freyza, se estuvo presentando a la candidatura del Barcelona, o sea, este señor estuvo presente para poder competir por estar mandando al club catalán. Después de lo que dice, yo estoy seguro que muchos, muchos canapés y muchos van a comenzar a abrir un poquito los ojos, y si no, te mereces la directiva que tienes. En el campo, pues, no se ha trasladado en juego y en éxitos como el discurso del club ha sido. Entonces yo creo que la respuesta de ayer de Xavi es un poco a resultas de una pregunta que como digo, puede ser que esté cocinada, y un consejo que se le haya dado, decir, oye Xavi, es que creo que tenemos que empezar a decirle a la gente la verdad. Y él, esa verdad, que tú la discutes, yo esa verdad la discutes, y la podríamos discutir, porque la verdad, la verdad, la verdad la tiene que construir, tienes que currar. Pero termino, y a partir de ese trabajo, si sale bien el trabajo, hace su equipo competitivo. Pero es que hay una cosa más importante que le ha dicho antes el presidente. A partir de ese trabajo, si sale bien el trabajo, hace su equipo competitivo. Pero es que hay una cosa más importante que le ha dicho antes el presidente Gaspar, o lo hemos hablado antes, es que aunque sea verdad, no lo puedes decir. Es que este es el tema. O sea, a la gente se le puede explicar las cosas, pero nunca con un discurso que apague la ilusión. O sea, es que ayer escuchas al entrenador. No puede ser en serio lo que acabamos de escuchar. O sea, ustedes escucharon lo mismo que yo. Yo no inventé nada. Ustedes acaban de escuchar de un señor que estuvo presentado a la candidatura al Barça decir que a la gente hay que venderle humo. Que a la gente hay que tenerla a puro pan y agua para que este circo continúe. Que a la gente hay que venderle mentiras y que hay que endulzarles los oídos y decirle lo que la gente quiere escuchar. Que la verdad entonces no hay que comentarla. Porque la verdad duele. La verdad quiere. La verdad hace daño. Pero yo creo que es mejor para cualquier cosa en la vida aceptar la verdad y a partir de ahí construir que te mantengan como un tonto con todo respeto en el mundo sin saber qué es lo que verdaderamente pasa en tu club. A ver, tú si eres culé de verdad estarías contento de que no te digan la verdad como dice Tony Freyza. O sea, este señor pudo haber sido su presidente y estoy seguro. Yo no sé. Ahí sí ya no sé. Pero no, no, ya no sé si haría un mejor o peor trabajo de Joan Laporta. Lo único que sé es que están cortados del mismo árbol. Todos. Manejan el club, manejan el Barcelona como si fuera una herramienta política, como si fuera un partido político y a partir de ahí debes de de tú formar un criterio para saber entonces qué creer y qué no. No te puedes fiar de la palabra de esta gente. O sea, yo no sé de verdad si fuera madridista y escuchar a un miembro o a una persona tan cercana también a las directivas decir, no es que no debemos decir la verdad, pero debemos debemos de debemos de ilusionar. No, 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 señores. Yo la verdad mil veces, la verdad mil veces, aunque me duela, porque a partir de que yo sepa la verdad y asuma lo que está pasando, puedo construir para mejorar. Esa es la diferencia entre el Real Madrid y ustedes. Están contando que el año que viene ya no te hace falta ni que vea al equipo. Es que las dos versiones... Se equivoca con las palabras. pero para mí... Le pones el pelo un poco más rojizo, un poquito de tu color y era como escuchar... Yo soy rubio. Yo soy rubio. Pero es como escuchar a Koeman. Por favor. Y por esas declaraciones, Koeman acabó su propia tumba. Entonces, Koeman nunca llegó a decir eso, ¿eh? Koeman dijo es lo que hay. Dijo un es lo que hay, que Xavi lo ha dicho otras veces y es lo que hay se magnificó porque en aquel momento, digamos las cosas como son, el entorno estaba predispuesto para cargarse a Koeman y desde el entorno se alimentó el ataque a Ronald Koeman hasta el punto de que perdimos contra el Madrid y tuvo problemas a la salida del estadio con energúmenos que zarandearon su coche. O sea, Ronald Koeman no llegó nunca al discurso de ayer de Chasher. En esta mesa que nadie... En la rueda de prensa no, pero fuera de la rueda de prensa lo sabíamos todo lo que opinaba hasta llegar a decir que no, no dijo tiqui-taca, dijo tiqui-tiqui no sabía ni de lo que hablaba. Se conformó en una segunda temporada en la que Messi salió del equipo que tenía un montón de jugadores lesionados y que jugaba con Abde y Líaz Akomak esta era la delantera del Barça. Y con esto Koeman... Tony, ayer con otras palabras yo oí oí el mismo discurso. Para mí no. Con otras palabras oí el mismo. Escuché palabras diferentes pero oí el mismo discurso. Esto es lo que hay. Vino a decir exactamente lo mismo. Es que lo que te vengo a decir es que Koeman dijo estas tres palabras. Exacto, que incluso fue menor. Exacto. Tres palabras. Chavi dio un discurso y un... Pues que me quedo sin... Muy interesante esto último que acabamos de escuchar. Muy interesante porque yo siempre he dicho que al igual que en los libros hay que leer entre líneas para que tú también entiendas la situación. Con todo el respeto del mundo y sin afán de ofender a nadie cuando yo veo este podcast, este programa lo veo para atraerle a ustedes y poder comparar, ¿no? Qué tan afortunados somos de ser del Real Madrid y no de este club. Porque mientras allá critican absolutamente todo hasta lo que no deben de criticar acá también criticamos criticamos hasta de más más bien con Carletto Ancelotti he visto a mucha gente tirar de más cuando a lo mejor son críticas inmerecidas al entrenador. Pero allá allá me parece que a veces se equivocan en muchas de las cosas que están atacando y es que al fin y al cabo somos animales. Yo siempre lo he dicho somos animales y cualquier animal cuando se siente acorralado reacciona atacando o reacciona de manera o sea reacciona a la defensiva y en este podcast en este programa de J. Jordi que te vuelvo a repetir con todo el respeto del mundo y sin el afán de que alguien se ofenda ya me han dicho que tampoco pida perdón tantas veces pero es que de verdad no quiero que esto se malinterprete yo veo como si sometiera un experimento y estuviéramos en un caso de estudio donde metieran a ciertos animales y se pueda a partir de ahí poder estudiar su comportamiento es que esto es un perfecto ejemplo de cómo funciona el culé promedio o sea cuando tú no cuando tú criticas en este caso Xavi Hernández y comienzas a decir la verdad te afunan te afunan te bloquean te banean incluso a su entrenador ahora por estas palabras corren peligros o continuidad en el Barcelona ya no tanto por los resultados el día de hoy ganó contra el Almería o sea que cae en peligros su continuidad porque entonces ya no vas paralelo con el relato que nosotros estamos contando y si tú con nosotros no vendes ilusión para la próxima temporada pues chao chao ¿de qué entrenador a día de hoy podría asumir el mandato del Barcelona y puede vender tanta ilusión como lo está haciendo Xavi Hernández? ¡Ninguno! pero a Laporta parece que eso no le interesa lo que le interesa es que se hable de fichajes de que se puede de que hay que pelear contra el Madrid y cuando Xavi mínimamente ahora parece que estoy loco yo defendiendo a Xavi Hernández yo estoy defendiendo a Xavi Hernández pero es que señores por primera vez en toda su periodo en Barcelona dice algo medianamente coherente y lo quieren echar esta es la realidad del Barcelona y peor aún peor aún lo de Tony Freyza peor aún lo de Tony Freyza diciendo abiertamente les vendemos humo les vendemos ilusión les vendemos pan les vendemos todo lo que quieras palomitas pero que no le sepa la verdad grave bastante grave lo que dijo uno de los que pudo haber sido el presidente del Barcelona pero bueno nos vemos en el próximo video ya saben un fuerte abrazo hoy cumpleaños mi abuelita y le quiero mandar una felicitación enorme más por la tarde nos vamos a estar allá con ella y por eso no voy a poder traer más contenido pero espero que lo estén disfrutando ya tendremos más tiempo de hablar de nuestro Real Madrid por Dios faltan dos semanas para esa final de la Copa de Europa y aparte se nos viene una Eurocopa y una Copa América cargadísima de fútbol los quiero muchísimo un fuerte abrazo un enorme beso a la Madrid carajo de la Copa América